Aquí les va Y esta chica se hace sim Primero voy a hacer el circulo, ¿vale? Pero antes que eso, creo que la boca va a marcar todo Muy bien No se te van a recordar, ¿es verdad? ¡Solo, la chica superpoderosas! Ok ¡Solo, la chica superpoderosas! ¡Vuelan listas para la acción! ¡Súper hermanas con amor! ¡Van! ¡Derrotando a la maldad! ¡Con diversión y amistad! ¡Esa energía genial! ¡Solo, la chica superpoderosas! ¡Bombón! ¡La líder que nos guiará! ¡Burbunca! ¡Feliz siempre la verá! ¡Bellosa! ¡Fuerta y lista es muchísimo mejor! ¡Azúcar, flores y muchos colores! ¡Vamos contra el mal! ¡En la lucha hay que brindar! ¡Somos las chicas superpoderosas! ¡Todo derrumbar! ¡A triunfar y no renunciar! ¡Somos las chicas superpoderosas! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Muy bien! ¡Eso sirve como un buen calentamiento para después hacer más sobre! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien, amigos! ¡Así se hace este gran dibujo de esta gran chica! ¡Ahhh! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Qué buenos recuerdos! Por si muchos la habían olvidado Yo se las pongo ahí A ver igual cómo se llaman, ¿no? ¡Y la ayuda te la dibujé! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Yeah! Para que veas Hoja de rehuso, mis amigos Digan, no, es que lo calcó y no sé qué No, 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 nada de eso ¡Nada de eso! ¡Vean! ¡Con mucha atención! ¡Somos las chicas superpoderosas! ¡Ahhh! ¡Somos las chicas superpoderosas! ¡Vean! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!